A Lucho le quedan dos opciones, según la lectura que hacemos. La primera, entregar a estos delincuentes, o sea, hablamos del gobierno, que vaya a entregar a estos que intentaron asesinar a Evo Morales, a estos señores y junto a ellos a estos ministros, al de gobierno y al de las Fuerzas Armadas, al de Defensa, al de Mundo Novio y al del Castillo. Destituidos inmediatamente, o si no, la otra opción es que vaya a huir junto a estos delincuentes, porque la población ya está cansada. Estos sicarios no pueden estar atentando contra la vida de cualquier ciudadano. La vida es primordial, la vida se protege. Y este señor Lucho Arce, junto a sus ministros, sicarios y sus delincuentes, que intentan matar, quitar la vida de una persona, no pueden estar acá en Bolivia. Por eso le digo, le quedan dos opciones. Una es entregar inmediatamente, en esta semana, en estos días, a estos delincuentes y destituir a estos ministros que hemos nombrado. O caso contrario, que este señor, el presidente, excelentísimo señor presidente, huya, se vaya o refugie a otro país junto a estos delincuentes que ayer intentaron matar a Evo Morales.